¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Biohazard o lo que es lo mismo Resident Evil Y en esta ocasión os traigo algo bastante, pero que bastante especial, puesto que os traigo Resident Evil 1, el de 1996, el original Pero en primera persona, gente, o sea, el juego completo en primera persona La verdad que es una cosa muy curiosa que está haciendo un fan, esto es un fan made en toda regla, está siendo hecho por un fan Se puede descargar gratis y demás, lo podéis probar todos los que queráis La verdad que está muy curiosete, es una experiencia nueva en lo que es la saga Resident Evil Y nada, ya veréis lo curioso que es, las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos Hay cositas cambiadas, hay detalles que ha metido el creador a modo de easter eggs No quiero deciros mucho para que os pille un poquito de sorpresa, pero sí que os contaré más al final de este vídeo Ya veréis, está sacado lo que es esta aventura completa que traigo, está sacado de dos streams diferentes Y aparte un pequeño trocito que grabé fuera de cámaras de una cosa que quería comprobar Y de algo que nos pasó, o sea, de algo que no llegamos a ver cuando lo completamos la primera vez Yo luego lo traje, vamos, grabé fuera de cámaras y os traigo al final de la aventura Os traigo un pequeño detalle que no habíamos visto antes Así que nada, Resident Evil 1 de 1996 en primera persona, os lo dejo por aquí gente Y abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, estará por ahí mi canal de Twitch Por si os queréis pasar, a echarle un saludito o lo que sea Y poco más gente, Biohazard en primera persona Espero que os guste Este juego contiene violencia explícita y gore Ojo ahí, eh Biohazard Hay que pulsar, no sé qué botón hay que pulsar Hola ¿Cuál? Por favor Ahí Nueva partida y cargar partida Es curioso porque este juego no puede guardar partida Biohazard Vale Esto es gracioso Porque tenemos a Richard Y tenemos a Rebeca ¿Qué pasa? Que si yo me intento pedir a Richard Me dice que me peine, ¿sabes? Me dice que me peine, pues porque ya sabéis todos la historia de Richard Los que seáis seguidores de Resident Evil sabéis lo que pasa con Richard Así que es un poco extraño que me deje elegirlo Con lo cual Rebeca Por favor Vamos a ver Esto básicamente, gente Bueno, lo tenía que haber explicado antes Pero ahora os explico Ahora os explico cositas Se ve el puntero Quítalo de momento El vídeo lo voy a dejar Por si acaso cambia algo Vamos a dejarlo A ver Bravo Team is flying around the forest Zone situated in Northwest Raccoon City Ah, que se ha currado el vídeo y todo Tocate los cojones Mira lo que bien hecho Están todos Por ahí tenemos a Enrico A Rebeca A Kenneth Estar a Forest También Todos, todos Aquí está hablando De que han sido atacados Por un grupo de monstruos Etcétera, etcétera Vale, vale, vale Que sí, que sí Ha desaparecido no sé qué El equipo Estar Y su puta madre Ahí está Y el helicóptero se va a la verga La diña Richard, sí Claro que la diña Se lo come la culebra Se lo come pero bien Venga, aterriza como puedas La intro casposa Pero se le tiene cariño En la época no Tú es porque esta época No la viviste igual Si no, no dirías Que la intro es casposa Porque en la época Era la hostia En la época tú veías Esa intro y decías Madre chaval Flipa Anda Míralos Qué tiesos Qué tiesos Los compañeros Ojo Resident Evil 1 De loco Sí, pero en primera persona Nada de más Ni nada de menos Ahora os explicaré cositas Cuando veamos esta intro Todo currada por el creador Oh, me ha mordido un muerto Me ha vivi... Me ha mordido un muerto Me ha arrancado un brazo Ahí vienen los perritos Que quieren guerrita Venga, corred, corred Corred Salvaos Sálvense quien pueda Vale Y ahí se termina el vídeo Hemos escapado Dentro de la mansión A ver Dónde estaremos a salvo Aunque Aunque no sé yo, eh No sé yo qué decirte Si estaréis a salvo o no Vale Dato curioso Empezamos fuera de la mansión Se oyen disparos Se ve por allí A los compañeros Corred Si os habéis fijado Por allí se les veía Todo muy pixelado Muy rollo Play 1 Pues gente Resident Evil 1 En primera persona Diréis WTF Pero esto qué es Esto es un juego Que está haciendo un fan Lo está haciendo Sin ningún tipo de ánimo De lucro Ni nada de eso Simplemente amor a la saga Y la verdad que me apetecía Mucho probarlo Tío Me apetecía mucho Jugar el primer Resident En primera persona De hecho, mira Esa terraza de ahí Ahí es donde está muerto Forest Con lanzagranadas en las manos Así que vamos a ver Unas perspectivas Que no habíamos visto antes Y eso Lo he dicho Que Fijaos ¿Dónde estamos? Qué familiar todo Pero en primera persona Bueno, esto Olvidaos de ello Porque no No, no No funcionan Las máquinas de escribir aquí Olvídate Pues como mueras Menuda gracia Esa es la cosa Que no hay puntos de guardado De ningún tipo Y si mueres Tienes que hacerte el juego entero Así que flipas Sé que es por ahí Pero antes voy a Voy a echar un vistazo por aquí Y vamos a revisar un poco Todo así Mira los tejados Y todo Muy bonito Muy bonito Así todo Pre-renderizado Ahí tenéis un pequeño easter egg Que esto lo he visto Porque lo he estado probando antes Ese Jajaja Bueno, ya que estoy aquí De hecho Podemos tirar esta vaina ¿No? Vamos a tirarla No, no funciona Ahí hay Que por cierto No hay menú O sea Todos los objetos Los puedes ir consiguiendo No hay ningún tipo de menú Ni hostias en vinagre Así que vamos a ver Creo que el juego No está acabado Tampoco Ahí está Ahora cogeremos la La movida ¿Tengo arma? Sí Tengo para hacer técnica Del Brian en primera persona ¿Qué te parece, chaval? Flipas las vainas locas ¿Eh? A ver Mira Aquí hay algo Cargador Give me, give me Sonidito clásico Todo muy clásico Sí, muy clásico Vale Por aquí tiene que estar La perla esta La Compró otra perla Tus huevos, loco A ver Aquí está Dame la La gema La podemos coger ya El inventario Como no tiene límite Pues venga A volverme loco Dame el escudo también Y ojo Que se viene Que se viene Ahí Ándale Qué guapo Mírale Qué guapo también A ver, a ver What? Hola, muerto Ven, ven Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Hay que tener mucho cuidado Que no quiero que me maten No quiero que me maten Que no sé luego Lo que va a salir Seguramente Salgan hunters Y de todo Y paso, paso De arriesgarme A ver Ay, 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 ay Muere Ahí Míralos Con físicas y todo Me parto, chaval Tenemos la pistola Dámela Tú no tienes algo Kenneth está muerto Está muerto No, muertísimo Ala, señor Que en paz descanses, eh Esto no tiene ningún tipo De menún y hostias, eh Vale, está cerrada Con la llave de la Esta Y esto también Está cerrado por el otro lado Es verdad Es verdad Vale Pues eso pa' luego Eso pa' luego A ver Voy a intentar abrir la puerta A ver que nos Que nos vemos Un guau guau Ay, qué guapo Eres Espectacular, eh Espectacular Sí, señor Vamos a ver Hola, buenas tardes Aquí no creo que pueda Coger el mapa Dado que no No hay ningún tipo De inventario Ni nada O sea que no Olvídate Mueve esto Y vamos a coger El que Cargador Cuidado, eh Que vienen los muertos vivientes Mira Guiño a Cove Verónica Buenísimo, eh El cuadro de Cove Verónica Tío Veo, con la pistola, eh Es que me suda la polla Ah, está cerrado Con la llave de espada También Pues escúchame ¿Dónde tengo yo que ir Entonces? No me deja ir No me deja ir Donde ¿Qué, qué, coño? Hostia, me he perdido, eh Me he perdido un poco Ya estamos Ya estamos con las locuras Voy a subir por aquí mismo ¿Por ahí o por aquí? Espérate, vamos por aquí A ver Vamos para acá Tampoco, ¿verdad? No Cerrado desde el otro lado Y esta también La puerta está bloqueada Creo que a donde forest No puedes ni entrar No puedes ni entrar Así que imagínate Las vainas locas Vamos a entrar por aquí Yo que sé, tío ¿Hola? ¿Buenas tardes? ¡Almaí! A ver Esa puntería, coño Toma Toda la boca ¿Estás muerto? Mira este Ven, ven Atácame aquí, ven No tienes huevos No tiene huevos No Vale Vale ¡Muere cabrón! ¡Qué duro! A tomar por culo ¿Cómo caen? Es que me hace mucha gracia La verdad Es que me hace mucha gracia Cerrada por un este Vale No te conoces el código Estupendo todo, eh A ver ¿Hola? No sé si por aquí Quedará algún cabrón, eh ¡Coño! Mira dónde está la llave Llave espada Vale De puta madre Tenemos aquí el suero ¡Mira! ¡Míralo! Mira los juegos de la Play Mira El 1 El 2 Y el 3 ¿Qué tenemos por aquí? ¿Eso qué es? Eso creo que es el Resident Evil ¿Cuál es? El 1.5 ¡Anda! ¡Qué bueno! Mira The Rising The Ad Set Que eso es una serie De zombies Eso es Resident Evil 2.5 Ahí está 28 días después Buenísimo, tío A ver Sí, el sonidito De puta madre Pero no tiene nada, tío No tiene nada Menuda mierda de cofres ¿Has visto qué cofres? Vamos Los mejores cofres De la historia ¡Guapo! ¡Ay! ¡Hostias! No sabía que iba a hacer eso, eh Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Madre mía ¿Alguno más? No habrá alguno por aquí, ¿no? No ¿Qué pasa? ¿Qué estáis esperando? Si no os voy a dar nada, eh Os vais a comer mis mierdas Puedo volver Que de hecho creo que tengo que volver Ah, no Mira este Toma Hijo de puta Dale, dale ¡Dale! ¡Cabrón! ¿Alguien más por aquí? No Vamos a poner la gema Ya que estoy Ponla por aquí Ahí ¿Y qué me daba? Ah, el blasón Claro El blasón Cierto es ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? No, ¿verdad? Mira, eso es el El... ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo se llama este juego? Coño, es que no lo veo bien No me acuerdo del nombre Pero esto es un juego también Ahí está la peli de Rek Buenísimo ¿Qué cojones? El de los zombies del Red Dead El Undead Nightmare Eso es... Eso es lo de Trinto Busain Mira Trinto Busain ¿Qué más? Nada más Deathlight Ese, ese, ese El Deathlight Eso es Sí señor El Deathlight ¡Ay no! Y aquí creo que tiene que salir un colega ¿No? Que saldrá cuando me ponga a este lado Pa' pillarme No se abre el armario What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué coño no se abre? Ah, o sea que no hay nada en esta habitación Easter Exit fuera Pues nada Digamos Vale, se ha abierto Bien Ahora sí que puedo abrir aquí Ahí estamos Y ahora tocamos la, la sonata La sonata Tenemos por aquí la partitura Ahí está De Moonlight Sonata Muy bien, muy bien La ponemos aquí Y venga va Me encanta, eh Temazo Temazo Aquí te la tienes que ver Sí o sí Ala Vamos pa' adentro Pillamos esto Tenemos el escudo Y ponemos el Bueno, no No hace falta ponerlo realmente Aquí no te pide ponerlo Mira donde está la planta Buenísimo, tío No hay nada aquí, ¿verdad? No Mucha pinta no tiene, la verdad Vamos pa' acá Ponemos esto aquí ¡Hala! Y se nos retira el relojito Y dame la llave pa' mí Pa' mis huevos Ole, ole los caracoles Ahora sí que me voy a meter por allí Cuidado, eh Cuidado que lo podemos pagar un pelín caro A ver Hostias Dime que no salen los perros No hay nada ¡Qué buitres! No sé lo que he cogido Creo que era un cargador Pero no estoy seguro, eh ¡Hostias! Sí que salen, sí Su puta madre ¿Perrete? ¿Qué soy? ¿El mejor tirador del mundo? ¿O es que son así de blandos? ¿Ya está? ¿Solo sale uno? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ah? ¿Solo sale uno? Pues ya está Una cosa menos ¿Qué tenemos aquí? Montones De nada Como siempre Y si lo muevo para el otro lado No puedo ya, que no No Bueno, no pasa nada Sí, total Vale Está cerrado por una de estas ¿Qué tenemos aquí? Madre mía Alguien se cortó la mano, eh Ah, esto se vacía y todo ¡Ojo, eh! ¡Ojo, qué bueno! Ah Ah Ah, está viva la cabeza El sonido de Resident Evil Cuando disparas a una cabeza ¡Hostias! Esto no me sonaba a mí del juego, eh Pero bueno Corramos un tupido velo Y como si no hayamos visto nada Vamos, Rebeca Que no se diga Vale Donde la escopeta no voy a entrar Porque no sé No sé si se activará la trampa Y lo que no quiero es morir, eh ¡Hola! Mírale, qué guapo Ven que te voy a hacer técnica del Brian un poquito ¡Ah, que viene para acá! ¡Hala! Y desaparece Estupendo ¡Hola! Nadie por ahí Lo de los cuadros ¿Qué pasa? ¿Lo puedo hacer? Lo puedo hacer A ver ¿Cómo era esto? No hay cuervos Ni hay nada Mira Yo no sé qué coño va a pasar aquí Si me... Tampoco sé si esto va en orden, eh Porque yo creo que es darle Y ya está No sé si va en orden o no No tengo ni puta idea ¡Ah! Sí que va en orden, sí Se apaga el primero Creo que era así, así Ahora creo que es este Ahora creo que es este Ahora este de aquí Los pools de los cuadros siempre me lío un poco Es normal No me lo tengáis en cuenta Ahí está El blasón de la estrella Give me, give me Vámonos Otra cosa menos Vámonos de aquí Esta creo que no la puedo abrir No, de momento no ¿Y esta qué pasa? Ahí Uy, no hay zombie ¡Qué raro! Están arriba los cabrones Voy a coger la planta Aunque no sepa qué La verdad Porque no puedo abrir el inventario Mira ¡Hala! Ya tenemos el químico Abrimos el baúl Y nos comemos tremenda mierda ¡Zombí! ¿Quieres que te atajete la boca? Ven Ven Que te voy a atajetear Ven No me muerdas ¡Cabrón! ¡Hostia! Vale Muerto Siguiente, por favor Vale ¡Oh, oh! ¡Que me muerde! ¡Uf! ¡Hala! Toma por culo ¿Cómo caen? Es que me descojono, chaval Las físicas que le han puesto ¿Alguno más? ¿Que quiera guerra conmigo? No sabéis con quiénes estáis metiendo, chavales ¿Por aquí qué hay? ¿Alguna planta o algo? Si es que realmente ¿Para qué coño quiero las plantas? ¡Anda! ¿Le puedes encender la chimenea y todo? ¡Buenísimo! Esto está cerrado Esto es para luego, sí Vámonos, vámonos 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 de aquí Oh, sí, sí ¿Esto se abre? No, se abría por el otro lado, es verdad ¡Guapo! No me ha pillado Pues yo no sé cómo No me ha pillado No puedo cambiar de arma No me deja Ahora Ven, ven Ven Oh, oh Hijo de puta ¡Joder! Tío, para darle, la virgen ¿Dónde que te follen? ¿Algo por aquí? ¿No? Nada Un libro ¿No hay nada aquí? ¿What? Yo creo que es que hay objetos que tampoco están Porque hay que tener en cuenta que esto está sin acabar O sea, es un proyecto sin acabar Así que... Poco a poco Uno Dos Tres Y a la verga A la verga, Lupe ¿Estás vivo o estás muerto? Me toco los cojones Vale, esto tampoco Aquí sí que puedo entrar ¡Ah, no! Esta es mi la de la armadura, ¿cierto? Vale Esta creo que no la voy a poder abrir A ver Ah, pues sí Ah, sí que puedo ir donde Forrest ¿Habrá algo aquí? ¿Estará el lanzacohetes o algo? O sea, el lanzacohete El lanzagranadas ¿Forrest? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué susto me ha dado! Eso no pasaba en el original Eso es del remake Pero qué cabrones Pero qué cabrones Qué cabrones F en el chat Te la ha liado Hala, empezar Pero qué cabrones Son re trolls Pero que eso no pasaba en el original, tío Me cago en su puta madre No me lo esperaba, eh No me lo esperaba Ni el susto Ni que fuese a explotar No me lo esperaba O sea, te lo juro, eh, que no Mira, a ver si se les ve mejor ahora Mírale, mírale, mírale cómo corre Mírale ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Que te pillan los muertos A ver si le hago otro tirito guapo de estos Parece que lo tengo en auto-aim Pero prometo que no, eh ¡Muere cabrón! ¡Oh! ¡Hostia, que le puedes explotar la cabeza y todo No sabía yo eso ¡Qué bueno! ¡Hala! Estamos otra vez Donde me he muerto antes Pero ahí Vamos Espérate Espérate, espérate Espérate Voy a entrar Voy a entrar Una mesa Una silla Forest Es que es tentador Pero No me voy a acercar a ti Que te den por el culo Hijo de puta Así de claro Vale Tengo que ir Por aquí Que no he cogido La esta de la gema Tengo que ir a poner la gema Que en este rodeito No lo hemos saltado Todo esto debería estar despejado Así que La gema Y creo que la escopeta rota también, ¿no? Me parece Vamos, vamos Mira toda esta gente Ahí asoma Al balcón ¡Asómate al balcón, bellamoza! Ah, no No es esta llave, ¿no? Vale Pero no pasa nada No hay problema Dos Qué bien se ve, eh Pero me mola un montón, tío Porque ¡Hala! Porque han respetado Así gráficos Rollos antiguos Y es que es lo que decía yo antes Me mola por eso Vamos a poner el químico Para coger la La vaina loca ¡Hombre! Ponlo, pay Ponlo Ahí A tomar por culo la planta Mira Ay, de verdad Qué lástima Armor key Me sirve Vámonos Vamos a hacer una cosa Voy a abrir aquí Que esta puerta creo que la puedo dejar abierta Efectivamente Esto lo voy a abrir Aunque no sepa qué Porque hemos dicho que aquí no puedo hacer nada Si es que no sale ni el zombie Es que no sale, tío Y no hay nada por aquí Ningún objeto Ni nada En fin Ciérrate Voy a ver si puedo coger la escopeta rota Ay, me creía que iban a entrar ¿Y este libro qué coño es? Esto es otro Otro easter egg Pero no sé No sé lo que pone en el libro No veo una puta mierda Me suena un montón Es como una Una de estas de película Pero no sé exactamente Mira Eso será algún youtuber O algo Supongo yo La noche de los muertos vivientes ¿Esto qué es? Cargo ¿Qué película es esa? Escopeta rota Muchas gracias No sé qué película es esa Ni qué imagen es esto No tengo ni puta idea No sé si a alguno de vosotros os suena Pero a mí desde luego que no Vosotros seguís llamando, eh Que os va a abrir vuestra puta madre Porque yo no, desde luego Vamos a ver si puedo poner la escopeta ahora en su sitio ¿Puedo abrir? No, esta era la del casco, Monrich Vale, vale A ver Eh Ah, la escopeta, la escopeta Digo, ¿dónde voy? Quería ir a la escopeta Sí, 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 sí Ciertísimo, ciertísimo Por aquí, por aquí Por aquí se va París Por donde el perrete Por donde el perrito Vamos a pillar la escopeta Que la quiero ver Me apetece verla, la verdad Me apetece verla ¿Y esto lo puedo abrir? Sí Adiós No me vas a pegar otro susto, ¿no? Anda Es verdad Es verdad Que mira lo que hay aquí Por menos mal que me ha dado por entrar, eh ¿Este quién es? ¡Ay, qué susto! Concha de la madre ¡Concha de la madre! ¡Ay! No me esperaba, perrete, eh No me lo esperaba, tío Joder, macho Pero, ¿por qué? ¡Hijo de puta! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ah, me puedo mover mientras recargo! ¡No tengo balas! ¡Pues que me tengo que quedar quieto! No, no tengo balas, yo creo, eh A ver, a ver Aquí pate el cuchillo No le puedo dar así al hijo de puta ¡Mátalo, mátalo! Me ha mordido, eh Lamentable ¡Qué cojones, tronco! ¡I can't breathe! ¡Save me! ¡Ah, mira! Este detalle no lo había visto A ver Con la calma No tenemos prisa Ven, ven ¡Tío! ¡Pero qué cojones! Estaba en amarillo Según Según mostraba mi estado de salud Estaba en amarillo Eso por un lado Y por otro ¿Cómo me ha pillado? Vaya tela Me estoy cabreando, eh A ver ¿Lanzas granadas? ¿Pores? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué susto me ha dado! Es que tío Es que tío Es que tío Eso no pasaba en el original Eso es del remake Pero qué cabrones Pero qué cabrones Pero qué cabrones Lanzas granadas ¿Pores? ¡Ay, ay, 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 ay! Es que ese susto me ha dado, chaval ¡Qué susto me ha dado! Es que yo sabía que Forrest se levantaba Pero yo digo No creo que se levante Y si se levanta Pues yo qué sé Le pegarás un par de tiros Y a la verga Como los demás Pero es que explota Como en el remake Es que me ha hecho mucha gracia, tío No me jodas Grito de macho Nalgas peluza Loadgame Qué graciosos, eh Que sois muy graciosos Loadgame Sí, sí, loadgame Seguramente Que lo pueda cargar Por aquí ¿Y esta la podría abrir? A ver ¡Ajá! Llave armadura Esta se abre, eh A ver, ¿qué hay? ¿Hay algo? El interruptor y todo De la luz ¿Y aquí qué hay? ¡Mina! Bueno ¿Y aquí habrá un zombi o algo? A ver Ah, pues no Hay una llave Y una plantita Que me viene De perlas Has usado la llave especial ¡Anda! ¡Mira! Es verdad Qué guapo Todos los diferentes Trajes y demás De Jill Muy guapo, muy guapo Vámonos Te puedes cerrar Gracias ¿Y a este con qué le ataco? ¿Con la pistola O con el cuchillo? Al hijoputa este Al que hay aquí dentro Vale, vale Un tirito Déjale que vuelva a su sitio Otro tirito Déjale que vuelva a su sitio Vale Y así poco a poco A tomar por culo Hijo de puta La guerra que me has dado Cabrón Muérete ya Coño Muérete ya Tenemos copas A ver Si hay algún detalle Por aquí o algo Mira Brain Death Tu madre se ha comido A mi perro Qué bueno Qué bueno Compañero Y ya está ¿No? Ese es el único Detalle Bueno, ya está Y esto Por supuesto ¡Hala! Escopeta rota A ver cómo es ¡Oh! Qué guapa ¡Anda! Me puedo mover Mientras apunto ¡Hostia! ¡Se me cae el techo! ¡Ay, que se me cae el techo! Vale A ver esta ¿Esta puedo? No Esta es la del casca Creo que puedo Si vengo para acá Y subo Hostia, qué guapa la escopeta, eh Para hacerle a uno ¡Placa! Es que puedo apuntar Y todo Qué guapo ¿Hola? Vale Vale, aquí está lo del acuario Que... ¿Cómo era esto? Creo que tengo que darle aquí Ahí Para que se vacíe el acuario Y ahora lo empujo para allí Y ahora el armario este Lo empujamos para allí Ahí ¿Y qué va a haber aquí? Un cargador Bueno Está ahí Es gratis ¿Sabes? ¿Aquí qué hay? Mira, una planta ¡Dámela! Ahí está Pues no me ha curado la planta, eh Yo creo La anterior ¿Sólo hay eso? Bueno Ahora vamos a ir A donde las armaduras Esperemos que no se dé mal Y que podamos sobrevivir a esto Vale Empújalo Empújalo Ahí Quieto, quieto, quieto Vamos a hacer la cuenta Por favor Un poquito ahí Creo que ahí está bien Ahí está bien Cuidado con el botón Que creo que si lo pisa Se activa Vale Ahí Lo importante es no morir Ahí Ahí Y ahora sí lo puedo activar Ahí la llevas Sí, señor Dame el medallón Y nos podemos ir Ole, ¿no? Ole con ole Has usado la llave armadura ¿Richard? No No está Richard No me fío, eh Anda ¡Ay, qué mareo me ha dado! Pero Richard Esta casa es demasiado peligrosa Esta casa es demasiado peligrosa ¡Auah! Estoy segura que el suero debe estar ahí ¡Voy a volver! Que lo pida Pero sí, sí Sí que lo pide, sí Espérate Vamos a por él Corre, corre Mira qué tonto he sido En vez de ir por ahí recto Me cojo las escaleras La madre que los parió A ver Ciérrate Joder ¡Hostias! ¿Dónde vas? Es que me la suda, mira Qué flipao Qué flipao Es que me da igual, eh ¿Quién hay por aquí? ¡Atrás! ¡Satanás! ¿Y esto lo puedo abrir? No Está para la del casco ¡Ay! ¿Dónde vas? ¿Qué estás? ¿Recargando la escopeta? ¿Con qué cartuchos? No, pero Dame el suero Ahí Vaya tela Richard está más muerto Que vivo Sí está más muerto Que vivo El pobre chaval Pero bueno Se le quiere igualmente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rebeca! ¡Coño! ¿Qué cabrones Pues yo me creía que no iban a entrar ¿Eh? Al final sí que han entrado Sí ¡Hostias! ¡Corre, corre! Que nos está esperando Richard ¡Hostia! ¿Saldrá la serpiente? ¿Saldrá la culebra? ¡Richard! ¡Te traigo! ¡Suerito! ¡Suerito bueno! ¡Hasta la culebra! ¡Tú lo que se ve! ¡Richard! ¡Rebeca! ¡Se acero! ¡Richard! ¿Para qué me haces dar la vuelta Richard? ¡Para morirte igual! ¡La madre que te parió, tío! ¡La madre que te parió! ¡Hola! ¡Hostia! ¡No veo nada, tío! ¡No veo nada! A ver, a ver ¿Puedo? Sí ¡Oh! Digo, ¿y dónde está el mechero? Mira Aquí hay un montón de guiños a youtubers Tenemos ahí a Ray Snake Eyes Que de este chaval es el que yo Logré averiguar lo de este juego Tenemos por aquí ¿Esto qué es? ¿La caverna del gamer? Eso es la caverna del gamer, creo Eso no sé lo que es JR Y esto es P2P Que me suena un montón Pero no sé de qué me suena P2P Tenemos ahí como una máscara ¿Eso qué es? No lo sé Y eso de BH No sé qué Son varios youtubers Famosos Que están ahí Que de hecho, aquí hay algo ¿No? Aquí está el guiño a los youtubers Nada más Nada más No hay nada aquí Joder, pues vaya mierda Para eso he entrado Bueno Por la curiosidad Más que nada A ver Ay, Dios mío No me digas que va a salir la... Uh, qué tentador, chaval Hostia, como impresiona así Corre Corre ¿Esto tiene algo? Oye, no hay cartuchos en ningún lado ¿Dónde están los cartuchos? O sea, la culebra ha salido Se ha pirado No... Te deja coger la movida y ya está Ahí va Me cago en la puta Me falta algo, eh Me acabo de acordar Tengo que ir a por otro objeto Que ya nos tenemos que ir a la casa de invitados Pero me he dejado un objeto Me he dejado un objeto por aquí ¿Sabéis cuál? Ahora lo veréis Está concretamente aquí Este no sé quién es No sé quién es exactamente este tío La verdad Dame la palanca Anda Cuidado, eh La otra gema No, la otra gema es luego Necesito la llave del casco Para la llave del casco Tengo que llegar a la... A la casa de invitados Y hacerlo de la planta Y todas las movidas esas Era eso lo que me faltaba La palanca Sí, sí La pollanca Perrito No Uy, qué raro Ala Pa' adentro Oh Dios ¡Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! Eso no pasaba en el juego Eso no pasaba en el juego ¿Qué cojones, tío? No me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba, eh Algo por aquí No quería serpiente Pero escúchame, eh Que eso en el juego original no pasa A mí que no me ven nada en la moto Las escaleras estas, ¿qué? ¿Para qué coño son? ¿De adorno? Porque no hay nada, ¿no? ¿Hola? Perrete o algo No sé No quería serpiente, ¿no? Si de hecho estaba acojonado Cuando entraba a su sala ¿Cómo? ¿Esto ya está bajado? ¿What? Eh, eh, eh Pero no te quites la escopeta Por tus muertos ¿Qué pasa? ¿No puedo? Ah, que sale un vídeo Vale Perdón Saca, saca la escopeta Sácala Suca, suca Estoy concentradísimo, eh Concentradísimo estoy No quiero morir Por Dios No quiero morir Imagínate Que te matan ahora A ver, ¿perrete? No No me esperaba ese susto, eh No me lo esperaba, tío ¿Y estas plantas, qué? ¿Las puedo coger? No Bueno, pues estamos en la casa de invitados Al final, oye Ni tan mal, la verdad Nos ha pegado un susto a la serpiente Muy inesperado Porque eso no pasa en el juego original Pero vale Me sirve Se lo pasaremos Aceptaremos pulpo Tío, pero ¿por qué cada vez parece que lo mueve como más a la izquierda? Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Vale Y ahora Ahí, ¿está bien? Sí, ¿no? Ahí está Vale A ver Hola Candidato número uno Qué lástima que no se pueda guardar La virgen Nada por aquí ¿Y aquí quién hay? Ay, con la musiquita y todo Qué cabrones ¿Hola? ¿He visto una sombra? ¿He visto una sombra o no he visto una sombra? Buah, lo de las raíces de mierda Y los agujeros en el suelo Solo es ese agujero No hay más Es solo ese Para que la Para que la planta no No nos coma ¿Sabes? No hay más Solo ese Con la musiquita y todo Tío ¡Hola! Nada, nada Hay que vaciar esto Cuidado que aquí en el original salió un zombie La llave, mírala La llave La llave 003 Hola Voy con mi escopeta, eh Armado No digo nada Habrá arañas El libro El libro rojo No hay araña Bueno Qué pobre, ¿no? Bueno, a ver Que lo está haciendo el chaval Demasiado Game O game ¿Qué pone ahí? Es que no veo Creo que es game Pues vale Un pinball Pues ahí está Es que no hay nada No hay nada más Bueno Si le pego un tiro a la diana Esta ¡Ahí está! ¿What? ¿Qué? Tengo la radio en la mano Si le pego un tirito a esto Oh oh Creo que no tengo balas Ah, sí Toma, Diana ¿Eh? ¡Hala! Dame, dame la escopeta Dame la escopeta Que no me fío Vamos De momento está tranquila La cosa, eh De momento está tranquila La cosa ¿Esto se abre? Sí Hostias Mira El insecticida Tronco Esta no se abre ¿No? No Necesito la Ahí va ¿Qué pasa? ¿Me las puedo cargar así o algo? No entiendo ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Ah! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Se mueren las hijas De puta Ahí, ¿no? Ya está Bueno ¿Ya? Dame la llave ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí va! Ah, que las aplasto Y todo A ver Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma ¡Coño! Lo del B-Jolt Pero no sé si esto se puede hacer A ver ¿Puedo coger algo por aquí? Yo creo que aquí no puedo hacer nada No, aquí no puedo hacer nada Esto no No está implementado ¿Y esto? ¿Puedo entrar? No No puedo No puedo No puedo Tengo un amatoma Sexualmente muy malo Ahí, abierto Vale Ya sé dónde voy a tener que ir Ahora Mi pregunta es Mi pregunta es ¿Estarán los tiburones? Eso por ahí Y esto por ahí Y nos vamos para abajo ¡Buf! ¡Qué buena pinta, eh! Tiene pintorro esto ¿Coño? ¿Y las cajas? Ah, que están puestas directamente Me ahorro hasta el esfuerzo Bueno Esto Esto es lo que temo Esto es lo que me da miedo ahora Bueno, vamos Vamos con todas las de la ley Pase lo que tenga que pasar No, no ¡No! ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! ¿Qué hay uno solo? No le hago nada Que no ¡Ay, fuck! Escúchame La escopeta no se gasta, eh La escopeta no se gasta Pues ya está Lo tengo pasado Si se gastase Ya se me hubiese gastado Vaya No se gasta No se gasta la escopeta, eh No Si se gastase la escopeta Estaría gastada ya desde hace un rato Mira, una llave ¡Dámela! ¡Gimmy, gimmy! ¡No la coge! A ver Ah, sí Coño, que voy con la escopeta en ristre Porque no me fío de nadie No me fío de nada ni de nadie Vaya Vale A ver, tiburoni ¿Dónde estás? Tiburón Y... ¡Mírale! Toma ¡Muere, cabrón! No se gasta la escopeta, eh O sea, nos podemos pasar el juego a escopeta Si me da la gana Bueno Pierde un poco la gracia, pero Yo creo que la han metido en compensación Porque no puedes guardar la partida ni nada Y habrán dicho Bueno, si tal La escopeta se la ponemos infinita Para que tampoco sufra mucho Claro Claro que lo han hecho por eso, sí De lujo, entonces Sí Pierde un poco la gracia, pero Es que me da igual Es que me da igual, la verdad Vale, vámonos Bastante Bastante Lo único la planta que me la cargó a escopeta La planta Si es que sale Tampoco lo sé Vale Vale, nada por aquí Eh... Por aquí Hay que cargarse a la planta escopeta, eh Ahí está ¿Y quién hay? ¿Hola? ¿Algo? ¿Por aquí? ¿Por allí? No ¿Alguna cosilla por aquí? No Tampoco Vale Ponemos el libro Y se nos abre Esto ¿Plantita? No está No hay nada Está la llave Míralo La llave del casco Espérate que lo mismo no salen ni los hunters, eh Yo creo que no van a salir ni los hunters Yo creo que no Ahí Pues nada Casa de invitados hecha Easy Easy peasy Vámonos Ahora sería el momento crucial En el juego original En el que salen los hunters Y te dicen ¡Hombre! Compañero Dame un besito Vaya inventario más raro No puedes abrir el inventario No puedes abrirlo Es que el juego no está acabado Hombre Bastante Que esto lo está haciendo una persona Que bastante Yo es que no me imagino haciendo estas cosas Yo estas cosas las veo No sé Las hace la gente con cariño Los fans y eso Y me mola La verdad es que me mola No salen serpientitas, ¿no? No, no salen No salen culebrikis ¿Saldrán los hunters? ¿Qué decís? Antes de que llegue Pero cuando se muestra Qué inventario más raro Pues precisamente por eso No tiene fin No tiene límite No tiene límite Porque como no puedes abrirlo Pues no le han puesto límite Cuidado que me sale la culebra otra vez ¿Saben los hunters o no? Digo que sí Yo voy a decir que no Fíjate Yo creo que no van a salir Pondrán zombies o algo Pero hunters dudo que Que salgan Claro A no ser A no ser Hostia, sí que salen, sí Sí que salen Que viene, que viene Bueno, ¿qué hace? ¿Qué coño? Que estaba ¡No puedo! Tengo un amatoma Sesualmente Muy malo Bueno Pues sí que salen los hunters Sí Vale Luz Nada ¿Qué cojones he cogido? No lo sé ¿Qué es eso? PSCD Games ¿Qué es eso? No lo veo No veo lo que es eso La verdad Algo más por aquí Algún detallito así Que debe haber Yo creo que ya está No sé lo que he cogido Sinceramente No tengo ni puta idea De lo que he cogido ahí La verdad A ver Ahora Tengo que ir Vale Al resto de puertas Si es que no No hay más ¡Hombre! ¡Jar! La recarga que viene Que viene ¿Dónde está? ¡Mira, mira, mira! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tengo pupita en el pescueso! ¿Qué cojones? Le duele el culo Yo creo que sí Yo creo que les duele El ojete un poco Sí Ay, los hunters Eso se lo tiene que currar Un poco más Todo se ha dicho Digamos las cosas buenas Como las cosas malas La manera de andar De los hunters ¿Qué cojones? ¿Qué les pasa a los pobres? Vale Por aquí Puedo avanzar Pero antes de avanzar Por ahí Voy a hacer otra cosa Que hay otras puertas Para esta llave Y me gustaría abrirlas ¿No hay hunter aquí? No me fío Ah, pues no Allí es donde la serpiente Allí no hace falta que vayamos Allí está Forrest Que se va a comer Todas mis mierdas Pero así A tomar por culo Claro que si te da Una escopeta infinita Pues tú verás ¿Me lo hago esto Con la gorra? A ver Pero abre Coño, abre ¿Hunter? ¡Mírale, mírale! ¡Que viene, que viene! Corre, corre, recarga Que vienen Uno menos Y van dos Vaya andares que les han puesto Me hace gracia, eh Son graciosos Pero eso se lo debería currar Un poco más El creador Ya digo que Las cosas buenas Como las cosas malas Vale Damos la luz Y aquí tenemos Eh... ¿Qué tenemos? Tenemos una de las gemas Que creo que la he cogido ¿Verdad? Creo que la he cogido Si mis cálculos No son erróneos Y esto no lo puedo abrir No Eso es de aquí De momento nada A ver Yo dudo que aquí Vaya a haber más hunter Pero es que no me fío Vamos Oye Estará la magnum Tío Como esté la magnum Oh Como esté la magnum A ver Toma El primero para ti Vamos campeón Ven para aquí Ven No puedo No puedo Y ahora Entramos Y Tengo que poner A ver Vale ¿Y qué me vas a dar? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No lo puedo coger Es una caja Es una caja Pero no tiene nada No me deja, eh Qué cabrones Me habéis hecho coger una gema Para que no tenga nada Está sin acabar Vuelvo a repetir Que está sin acabar el juego Así que Demasié Demasié A ver A ver Toma ¿Solo hay uno? Había Había uno ¿Y esto lo puedo abrir? A ver No Está cerrado Por el otro lado Vale Pues Creo que me falta ir arriba Donde saldría la culebra ¿Saldrá? A ver Voy a pensar un segundo Si voy por allí Tal Pascual Patatín Patatán Creo que solo me falta esa puerta No me falta nada más Así que Podemos ir ¿Aquí habrá hunters? ¿Hola? Sí que hay Uno Pero hay Bueno Había ¿Y aquí qué? Está tranquila la cosa Vale Vámonos Para arriba A ver a nuestra amiga La culebra A ver A ver ¿Qué tal? Hay los hunters Vale Aquí está la culebrita Por favor Culebra No me mates Por lo que más quieras 80830 Adiós ¡Adiós! ¡No! ¡Hija de puta! Ah No te puede hacer nada Solamente te tira Sale Te tira Y se queda tan a gusto A ver Eh, eh ¿Y la escopeta? Bueno La zona creepy Buah Y con la música Respetada Y todo A tomar por culo Eh, ¿dónde está? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Digo, coño Que no tengo armas Tío Fíjate Que útil Este pasillo Mira el brazo Cortado De Rebeca Hay la música Malrollera Tronco Abre, abre, abre Abre ¿Hola? ¿Hola? ¿Nadie? ¿No han puesto zombies Aquí? Bueno Anda Que tócate los cojones Y si me intento meter aquí Anda, sale el vídeo Y todo ¡Qué bueno! ¿Y quién es? ¿Un zombie? ¿Es a manos de un zombie? ¿What? ¿What? ¿Pero what? ¿What? ¿Se ha quedado ahí El tío? ¿Esto qué? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo hacer algo aquí? No ¿Y ahora qué? Ah, bueno Tengo el password Vale, vale Hay que ir a la puerta Escúchame ¿Y a ti qué te pasa, compañero? Mira, le falta una mano Este es el que estaba afuera Donde los perros Pues nada Pues nada Pues hay que ir a donde el password No queda otra Abre, coño Es que voy apuntando A todos lados Por aquí llego antes Por aquí llego antes A donde el pascode A ver Ahora sí Ahora sí Hola Joder, dos plantas Bien Dame una Es que la vida siempre está igual Mira La vida siempre está igual No se mejora ni nada Ni se recupera ni hostias A ver No hay enemigos No hay enemigos, tío ¿Dónde están los enemigos? What? ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Esto lo puedo abrir? Ah, mira What? What? Espérate, espérate Ahora entramos Ahora entramos Antes voy a entrar aquí Mira lo que hay aquí Para irnos a las cuevas ya Joder Guay ¿Y aquí qué? ¿Hay algún enemigo o algo? Yo voy a ir así Que no me fío Hola Hola No hay nadie, eh ¿Qué es eso? Guerra Mundial Z Y... Y la noche de los muertos vivientes Otra vez Pero esa ya la vi en otra habitación ¿No? Esa cinta Creo ¿Qué es esto? No, no sé lo que es No sé lo que es Está al revés El caso es que me suena Pero no sé lo que es No sé Me suena, eh Eh, mira The Walking Dead The Telltale Anda Y ya está No hay así más detallitos Por aquí Es que a mí esas gilipolleces Me molan, tío A mí esas tonterías Me molan verlas ¿Y esta la puedo mover? Eh 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 ¿Y aquí qué hay? Eso es regreso al futuro ¿Eso qué coño es? La filmoteca maldita ¿What? La filmoteca maldita Ah Mira lo que se ve ahí El helipuerto Es un helipuerto Ya, 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 ya Hasta ahí llegó Rebeca ¿Y aquí qué hay? Hostias Pues me he asustado, eh ¿Habrá algo por aquí? Mira Eso es No sé lo que es Es algo de Dead Pero no sé exactamente el qué La verdad A ver Joder, qué estrecho es esto, eh Eh ¿Y qué tengo que hacer aquí? Ah, tengo que llevar la estatua para allá Cierto Vale, vale Ahí Pero escúchame Ahí Tyrant No sé si saldrá La verdad El helipuerto estaba ahí Pero no sé si saldrá Tyrant No tengo ni idea Hombre, me molaría verle La verdad que me molaría verle a Tyrant Pero no sé si saldrá, eh Yo creo que es pedir mucho Aunque está la serpiente también Aunque la serpiente no es interactiva como tal O sea Sale y hace lo que tenga que hacer Y ya está ¿Y esto le puedo dar ahora? No sé para qué es eso, la verdad ¿Qué tenemos aquí? ¡Anda! ¡Los discos se meó! ¿Para qué? Fíjate el inventario, eh Las gemas Tal y cual ¿Eso qué es? ¿Lo que hay encima de las llaves? No sé qué coño, eh Ah, tengo el medallón del águila Es verdad Mira, The Last of Us La primera de Resident Evil De... De Uge Bowl Ahí está 28 semanas después Y ya está ¿Cómo me molan todos estos detallitos, tío? Son detallitos tontos Pero me molan un montón ¿Tú funcionas o no funcionas? No funcionas Pues cómeme los huevos Vale, pues... ¿Qué nos falta? Ah, sí Irnos a las cuevas Nos falta irnos a las cuevas Oh, ¿y esto ahora sí funciona? Pero qué cojones Antes no Y ahora sí ¡Anda! ¡Qué gilipolle! De Uge Bowl Dice Es de Paul W. Anderson ¡Eso, coño! Que me lío de directores De... Porque... Ambos son muy malos Para lo suyo ¿Sabes? Y me hago un lío Sí, sí Ustedes perdonen Ustedes perdonen Pues nos podemos ir ahora Nos tenemos que ir de nuevo A la casa de invitados Hay que ir a poner la... La batería Y todas las polladas Tenemos que irnos a las... A las cuevas Bueno, a las minas O... O cada uno le guste llamarlo Espérate ¿Dónde estoy yendo? Vale, sí Por aquí, por aquí Por aquí El que peor las hace Suge Bowl Solo ve como buenas Esas pelis el mismo Bueno A mí Resident Evil No me parecieron malas del todo O sea, estaban entretenidas Pero eso... Eso como... Películas de esta saga Mucho que desear La verdad Sinceramente Pero que mucho que desear ¿Eh? Pero oye, está bien Los detallines Y esas cosas Me gustan Siempre me molan A ver ¿Vas a salir otra vez? ¿Culebrita? ¿Alguien por aquí? No hay Hunters Que raro, eh Vamos a dar toda la vuelta Otra vez Vámonos para allí No queda mucho, eh De juego No queda mucho ya Vamos En el original En este punto Quedarían, ¿qué? ¿40 minutos? En este no lo sé Porque al ser en primera persona Se te pasa antes Así que no sé exactamente Lo que quedará Vamos a poner la batería Ahí estamos Nos vamos para arriba No me digas que... Vale Suben Sí, por favor Vámonos para arriba Vamos a ir a usarla Mira Mira Como he bugueado el juego Mira Se ve la mano de Rebeca Mientras se está sujetando la escopeta Es una pulpo Es Rebeca la pulpo Y ahora tenemos que Cerrarla esta Para que el agua Se quite de la... De la cataratilla esa Que hay en el otro lado Vale Vale, ahí está A ver Oye, que la mano se ha quedado ahí bugueada, ¿eh? Ahora ya no Ya parece que no Rebeca va con su escopeta, coño Tan a gusto ella Vámonos para abajo Vámonos para abajo Mira, mira la mano Mira la mano ¿Tú te crees? Sí que se ha quedado bugueado, sí Se ha quedado ahí bugueada Y estamos en las cuevas De Luis Candelas Oh Ay, ay Para acá Uy, en primera persona Qué raro se me hace esto, ¿eh? Qué extraño se me hace esto, tío Mira, la máquina falsa de guardado Y esto Lo puedo girar, ¿para qué? Pues para coger la palanca esta No puedo hacer nada aquí, ¿eh? No puedo hacer nada Esto está... Se ve que está hecho ya O sea, si yo vengo para acá Puedo cruzar Ay, la piedra Hostias Uff ¿Y qué hago? Es que me da miedo morir Con todo lo que he avanzado, tío Me da miedo Me da cague, la verdad Creo que me voy a tirar por aquí, ¿eh? ¿Solo hay uno? ¡Fistro, pecador, pendorro! Toma Ay, la escopeta infinita, tío Es que, claro, así Ya ves tú Es lo que digo Date un paseíto Ese fistro de Hunter Que asoma por la esquina Para vida Mírale, mírale Hasta luego, Lucas Hola ¿Enrico? Enrico ¿Estará vivo? ¿Me vas a comer, Enrico? Enrico está muerto ¿Y no hay nada? Bueno Adiós, Enrico He venido para acá Para observarte Porque para otra cosa A ver He venido por ahí Vale ¿Algún Hunter más? No tiene pinta, no Eso está bien Eso está Muy bien Nada por aquí Nada por allí Joder Qué raras se hacen Las alcantarillas Estas así Anda Pero qué coño Si he dado una vuelta Bueno No hay nada aquí O sea, nada de nada Algo tiene que haber, ¿no? Pues tío No sé dónde ir Como no vaya donde la piedra Lo que me da miedo Es morir Es que me da miedo La piedra Tío ¿Y para qué he venido aquí? A todo esto ¿Para qué coño? ¿Para qué coño vienes aquí? ¿Pero sí que no hay nada? Enrico Y si llego y te hago ¡Pam! No hacemos nada Voy a ir donde la piedra Que sea lo que tenga que ser Es que a ver Si me mata Obviamente Paso O sea No No vuelvo aquí Vamos Ni de coña Es que no No sé lo que va a pasar La verdad No lo sé Recemos Uy No sé lo que va a ocurrir Pero no me da buena espina, ¿eh? Esto hemos dicho Que no podemos hacer nada Por más que lo intente Me da mucho respeto esto, ¿eh? ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 Lo he dicho Lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho o no lo he dicho ¿Tú te crees que es normal? ¿Tú te crees que es normal? ¿Tú te crees que es normal? Realmente Llegas ahí Llegas ahí Y te tienes que pegar a la piedra Pero nada Que sobran dos milímetros Y estar preparado Para darte la vuelta Y echar a correr Tío No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas La verdad es que me da mucha pereza Ahora mismo Ahora mismo Es que lo quitaba de mi ordenador Te lo juro, ¿eh? Es que lo borraba A tomar por culo Pero Qué rabia, tío Qué puta rabia me ha dado Después de todo Lo que me he hecho Y aún así Esto Este Este juego Se hace mucho más rápido Que lo que es el clásico Porque no hay No hay pantallas de carga En las puertas No sé Es muy diferente Mucho más rápido Pero Joder Mira Ya no está Anda El detallito, ¿eh? Bueno Pues ya hemos despejado Y se viene Se viene ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Dios mío! Ha merecido la pena Ha merecido la pena El intento ¿Qué tenemos aquí? Montones de nada Dios ¡Chaval! ¡Dios! ¡Bien! ¡Coño! ¿Saldrá la Black Trigger ¿O no? ¡Uf! ¿No lloran nido? ¡Oh! ¡Qué decepción! Bueno ¿Qué queremos pedir? A ver Si están hechos Los hunters Que parecen chiquitos De la calzada Pues a ver Demasiado ¿Hola? Despejado Sala segura Pero aquí no ¿Qué hay aquí? Nada ¿Qué va a haber? No habrá más piedras ¿No? Por favor En el juego original Sí que son dos Pero aquí no sé ¡Oh no! ¡Dios mío! ¿What? Vamos a ver Tengo que pegar esto Anda Si está aquí el medallón Directamente ¿Pero qué cojones? ¿Y esto para qué? No lo puedo mover Ni puedo hacer nada Míralo Esto está preparado Yo creo que porque Lo tiene que perfeccionar El creador ¿Y esto qué es? ¿Se mueve? ¡Eh! A la carrera No, es que Es que no me voy a ni asomar Donde la piedra Es que paso, tío Es que me piro Es que no me la juego Lo siento Pero no me la voy a jugar Vamos Oh, Dios mío Que nos vamos A los laboratorios Sí, señor Nos vamos A los laboratorios Por fin Vale ¡Hostia! ¡Hala! Vamos para abajo ¡Uy, qué susto me ha dado La virgen! ¿Y qué? ¿Baja? Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí A ver ¡Hala! No se ve nada, tío Y aquí estamos En los laboratorios Por aquí se iría Tyrant Pero hay que venir para acá Parece un perro ladrando Es un sonido extraño Sí Me ha asustado Si es que me ha asustado Y todo A ver Nada por aquí Equípate la escopeta Vale A ver ¡Oh! ¡Cerebro! ¡Hostias! Vaya, hombre Me has pillado sin recargar, majo Toma Toma por culo ¿Alguien más? ¿Solo hay uno? ¡Anda! ¡Está abierto! ¿Qué cojones? No hay puerta Toma Venga, ir viniendo Solo quedas tú Toma Por quedar Mira, otro disco Emeo No sé si los podré llegar a poner Porque a quién voy a salvar aquí La puerta está bloqueada Joder, es que como hace el sonido Digo Que la abro Esto no tiene puerta Esto está abierto Directamente Anda ¡Hola! Hola No hay nada aquí, ¿no? Esto lo podía mover Es verdad Ahí Ah, esto era Mole Creo, es Sí, es mole El código Que no sé si lo voy a meter yo Lo meteré automáticamente Pero es mole Para que lo sepamos Esta está bloqueada Vale ¿Alguno más por aquí? ¿Qué quiere aprobar mi escopeta? Esto está cerrado Esto está cerrado Esto está abierto No está mi magnum, tío ¡Qué decepción! Oh Vale ¡Qué bonito! Lo va a meter automáticamente Te ponen la sala del puzzle Pero luego realmente ¿Ves? Lo está abriendo solo O sola Ahí está el B2 abierto Muy bien Y ahora tienes que abrir el B3 Verifíe Venga B3 Ahí está Muy bien ¿Ya? Se acabó Está por aquí la magnum Me haría una ilusión Pero no Porque la magnum La coges con la gema roja Y había una caja O sea Eso es que Me imagino que la estará preparando El creador Está curradilla la puerta Por lo menos Se abre de otra forma ¿Cuál era la cerrada? Esta, ¿no? Sí A ver ¿Hola? Aquí es para meter un disco Pero... Ah, los puedo meter ¿Y qué va a ocurrir si yo logro meter todos los discos? Mira, el póster original ¿Y por aquí habrá algún easter egg o algo? Yo creo que no, ¿verdad? No Esto no es nada tampoco Pues nada No hay nada aquí Nada más Era para coger un disco Esta es la sala esta Que no tiene nada más Ahora voy a ir a la de arriba Sí A la de arriba A la de arriba Vamos, vamos Vamos, Rebeca Que tú puedes Mira, la bombida esta Esto es para ponerlo aquí Que nos va... ¿Saldrá todo? Ah, mira Pues sí Sale y todo Anda Nectune O sea, Tyra Nectune, digo Nectune es el... El tiburón Mira Wesker Toma, Wesker Hijo de puta ¿Y esto qué? Oh Ah, amigo Aquí no metes el código La llave De puta madre ¿Aquí hay algo? No Nada, nada Vale Ahora tengo que ir... Vale Siguiente puerta Vamos, Rebeca Ay, Dios mío Cómo le pesa, eh Esta es la del ordenador ¿No? Sí Es por esta O la otra A ver ¿Hola? Espérate ¿Y aquí cambia? No me acuerdo Mira ese agujero ¿What? Ah, esta está bloqueada Desde dentro Cierto Lo que no salen Son las quimeras Ahora que me estoy dando cuenta ¿Eh? No salen las quimeras Tío Vale, esa ahí Esta la tengo que empujar para allá Pero voy a poder Ponla para allá Empújala ahí a muerte Y ahora ponemos esto aquí ¡Ay! No puedo Poco a poco Poco a poco Venga, venga Por esto la un poquito Venga Venga Muévela ¡Ay! ¿Me puedo meter? Ah, pues sí que me puedo meter Y todo Hostias No lo esperaba, eh Y vamos a la morgue Que hay para meter otro disco MO Lo que no me acuerdo Donde estaba el tercero Donde estaba el tercer disco MO Debería haber estado en la mansión ¿No? Juraría yo No puedo No me deja ponerlo, eh No, no me deja ponerlo ¡Ay! ¡Qué susto! Eso tampoco pasaba en el original, eh ¡Qué susto! No hay nadie ¡Qué raro! Aquí no hay nada No hay nada Esto está vacísimo Bueno Me va a faltar un disco MO ¿Hola? ¿Hay quimeras? ¿O no? No hay, ¿no? Esto no se puede activar Ni nada Muy bien Yo me alegro A ver ¿Quimeras? Ese sí que lo he podido poner Pero el otro No sé si me lo he dejado en la mansión Pero no sé dónde Me he dejado un disco MO Esto no, ¿no? No puedo activar esto Ah, o sea que he venido aquí para nada Pues realmente aquí no puedes activar nada What the fuck Oh, me ha faltado un disquito No sé si estará, eh Tampoco Porque como el juego no está acabado todavía No sé si estará o no Y ahora sería ir a allí Porque realmente ya ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Nada más Yo creo que ya no me falta nada más Sería ir al ascensor Sí Es que no No me falta nada más Espérate Antes de ir al ascensor Un segundo, un segundo Un segundito No Aquí no Allí Un momento, un momento No puedo entrar aquí, ¿verdad? Porque me falta un disco ¿Qué pasa? Si está abierto ¿Se ve abierto? No puedo hacer nada No Pues me hubiese llamado la atención Ver lo que había en las celdas Pero no va a poder ser No va a poder ser Y aquí tampoco está el disco Que me falta, ¿no? No me lo dejaría No No creo No, no, no No dudo Pero bueno Vámonos al ascensor Y ya está Otra cosa no puedo hacer El disco MO que me he dejado Estaría en las minas Ah Creo que ya sé Donde me he dejado un disco MO Me he dejado un disco MO Donde la segunda piedra de las minas Cuando esa piedra se mueve En la parte de atrás Tiene un cuadrado Y ahí suele estar el disco MO Bueno Da igual Da igual Porque no me la quería jugar tampoco Así que A ver Va a salir Tyrant Hostia Pues ahí está Pero no sale No sale Bueno Qué decepción No sale Tyrant Está pero como si no estuviera ¿A que sí, Tyrant? Pues nada Me tengo que ir Ahora hay que subir Para arriba Eso me ha decepcionado Un poco Pero bueno Repito Que está sin acabar Que el creador Bastante curro Ha hecho El solo No ¿Dónde vas? Bajan Suben Vamos Vamos Rebeca Vamos Me lo he dejado en las minas El disco MO Me hubiese molado Ver lo que había En esa habitación Pero Tenía claro Que no me la quería jugar Con la piedrita De los huevos Vamos 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 Que nos vamos Ya de aquí De una vez Nos vamos No creo que salga En el helipuerto Vamos Es que sería muy raro Mira la batería Ponla ahí Y nos piramos De aquí Por lo menos El juego Tiene final Lo que pasa Que le faltan Pulir ciertas cosas Y demás Que molaría A ver La bengalita Venimos Para aquí Y allá va Tyran Tyran No sale Ni aquí Ni en el laboratorio Ahí viene El helicóptero Nos vamos Señoras Y señores Nos vamos De aquí Hostia Si me llego A quedar debajo Que pasa Que me aplasta Y se acabó Ni no ni no ni no ni no Nani Ni no ni no ni no ni no Nani Ole Ole Todo el petardazo Venga A tomar por culo Toda la mansión Adiós Pues no sé Quién habría La prisión Macho Pero no lo he podido salvar ¿Sabes lo que te quiero decir Brad? Brad ¿Qué te pasa en la mano? ¿Pero si parece esto de un anime o algo? Al final sí Mister Eddie Para el helicóptero Para romper el juego Toma ya Y ya está No puedo hacer nada No se ven créditos Ni se ve nada Vamos a dejar la música A ver qué pasa Cuando se acabe Se sigue escuchando El helicóptero Por ahí Se ha escuchado como una explosión Y ya está ¿Qué ha pasado? Ja ja No ¿Qué ha pasado? Ahí se ha quedado Bueno Oye Cúrrate algo Para el final Si me ves No, no Claro que no se ve nada Yo tampoco estoy viendo nada Veo la pantalla en negro Ahí se ha quedado No tiene nada O sea Ya está Pero coño Cúrrate algo Aunque sea una mini escenita O yo que sé O que te devuelva el menú principal Por lo menos Ja 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 ¿Qué cojones? Ahí se queda Ahí está No tiene nada más Bueno Pues nada Gente No lo hemos pasado Espérate Voy a Voy a cerrarlo un momento Y lo voy a volver a abrir Por lo menos para Para comentar un poco del juego Pero en En lo que es El menú del juego Joder Pues nada Lo que iba a decir Me ha gustado La verdad que está bien Está curioso Ha querido respetar El tema este de Cómo se veía Aquel juego Ha querido respetar Lo que fue ese lanzamiento De 1996 Pero en primera persona Le faltan pulir muchas cosas La verdad que le faltan pulir muchas cosas Los Hunter and Dan Que es que Más que miedo Te ríes de ellos Es que dan risa Tío Es que más que miedo Dan risa La serpiente Está bien Que la haya podido incluir La verdad que está bien El susto ese Inesperado también Pero Me hubiese gustado Enfrentarme a ella En la sala esta del piano Que ahí es donde Tú te enfrentas a ella Y Después de enfrentarte Ya te puedes bajar A la zona esta De las De lo que es La zona esta malrollera De la De la música malrollera Eso le ha faltado Tyrant Obviamente le ha faltado Meter a Tyrant Que está ahí metido En su cápsula Pero que no No hace nada La verdad Las quimeras Me hubiese molado verlas No sé Hay algunos puzzles Que obviamente No los puedes hacer Igual que en el original Porque no está todavía preparado Pero yo creo que Si el creador Se lo curra Y lo pule muy bien Y poquito a poco Va metiéndole más cositas Y Y las Todo lo que falte Del juego Le puede quedar Una cosa bastante guapa La verdad Y próximamente No sé cuándo saldrá Pero próximamente Están haciendo Resident Evil 1 Remake En primera persona Pero con gráficos Todavía mejores O sea Se ve espectacular Hay un vídeo Por ahí por Youtube Y se ve espectacular O sea Me encantaría jugarlo Algún día Y en cuanto esté Seguramente Que lo vea jugar Es impresionante Lo poquito que he visto De ese juego Increíble Y este lo he dicho Muy curioso Pero le falta Por pulir muchas cosas Y nada Aún así me ha gustado Jugarlo A mí todo lo que tenga Que ver con Resident Evil Ya sabéis que me gusta mucho Es que que os voy a decir Ya sabéis que me mola Un montón Y Y que cuando lo pula Y si lo saca completo Lo que sea Pues seguramente Le demos otra vuelta A ver si le mete Para guardar partida Y demás Me molaría Pues sí Me he llegado hasta aquí Quiero comprobar A ver Si está el disco Emeo Que falta Ahí detrás Porque me da curiosidad Y quiero ver Lo que tiene Bueno La escopeta se ha bugueado No se ve el brazo A ver Voy a coger El medallón Primero Su puta madre Chaval Adiós Mira Sabía yo Sabía yo Que iba a estar aquí Pues nada Falta llegar al laboratorio Y comprobar A ver lo que hay allí Bueno Pues estamos aquí Primer disco Emeo Que se va para adentro Ahí está Uno menos Vamos a ver Vale Segundo por aquí Y tú Cállate Vamos a ver el tercero Y tercero por aquí Ahí está Vamos a comprobar Lo que hay en las En la prisión En las celdas Bueno Momento de la verdad A ver Ahí Abierto ¿Y qué tenemos aquí? ¿Habrá algún enemigo o algo? No Hola ¿Hola? Me tienes que estar vacilando ¿No? Eso es lo que hay La celda de Chris Y ya está O sea Me he pasado el juego otra vez Prácticamente Y bueno Ahora me llegaré al final Para ver si cambia algo Que no creo Para esto Tío Para llegar a la celda Y que esté vacía Digo A lo mejor No creo que haya ningún personaje Pero digo Coño Habrá Yo que sé Alguna decoración especial O algo Yo que sé Por lo menos Que se haya encurrado algo aquí dentro Tío ¿Me estás diciendo Que me he dado todo el paseaco Para nada? Es que me lo he dado para nada Madre mía Bueno Es que me mataba la curiosidad La verdad que me mataba la curiosidad Y quería saber lo que había aquí Pero Ya veo que poquita cosa Así que de todas formas Me voy a pasar el juego Y a ver si ocurre algo ¡Guapo! A ver Dame la bengalita Y nos vamos otra vez aquí Adiós Al final pasado Con escopeta bugueada Y todo Mira No se ve el brazo Lleva así un rato Es telequinética Rebeca Se ha hecho telequinética Desde que Desde que le tocó sobrevivir a esto ¡Vamos! Madre mía Lo que tarda Muy bien Muy bien Muy bien No va a cambiar nada Pero yo que sé Por curiosidad Ahora nos ponen el temazo anime Que se acabará Y se quedará en negro Como siempre Pues no ha pasado nada Lo mismo O sea Me he vuelto a pasar el juego Para ver nada Porque lo único que es La curiosidad De ver la sala de la celda Donde está Chris o Jill En su defecto Pero no había nada Yo me esperaba entrar Y decir Bueno No creo que haya nada No creo que haya ningún personaje Ni ninguna historia así Porque lo dudaba mucho Pero digo Yo que sé Igual Han metido decoración De esta Detallitos Como hemos visto A lo largo del juego Pues carátulas A lo mejor De toda la saga Resident Evil Ver las carátulas En una estantería O posters O algo Digo Algo habrá Seguramente Y que va Ha sido un poco decepcionante La verdad Y me da el paseo Ahora eso si ha ido rápido Haber tardado una media hora Pero yendo a saco A saquísimo Pero no me quedaba a gusto Si no lo traía Para este tipo de juegos Ya sabéis que a mi La saga Resident Evil Es una de mis sagas top Y soy bastante completista Sea cosas oficiales O sea cosas hechas por fan Como este juego Soy bastante completista Y me gusta ver Lo máximo posible Que pueda De lo que es el juego Como tal Aún así Bueno Me ha decepcionado un poquillo Lo de la sala Pero Este fanmain La verdad que me ha gustado Y falta por pulir Ciertos detalles Como ya hemos hablado A lo largo de De todo el recorrido De todas las muertes Que hemos tenido Ha faltado eso Pero La verdad que el juego Me ha molado bastante Y esperando con ansia Algún fanmain más O el Del remake del 1 Que también lo van a hacer En primera persona Veremos a ver Lo que sale de ahí Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver La travesía Hemos muerto Unas cuantas veces Porque ya habéis visto Que el juego No tiene sistema De guardado Ni siquiera tiene sistema De baúles No tiene inventario Como tal Lo cual me parece Que es una cosa Que le hace mucha falta A este juego Ya no solo eso Sino a meterle El resto de cosas Que faltan En el enfrentamiento Con Tyrant La verdad que me ha decepcionado El que no puedas Ni siquiera enfrentarte A este boss O sea Yo por lo menos Si quiere acabarlo Rápido el creador Si no quiere meter Mucho más detalle Está en su perfecto derecho Bastante se lo ha currado Y bastante bien hecho Está A mi me Yo lo disfruto mucho Ya digo que todo lo de Resident Evil Sea fanmade Sea oficial Lo disfruto un montón Bueno Todo o casi todo Pero por lo menos El enfrentamiento Contra Tyrant Yo creo que debería estar ahí Y meter yo que sé Quizás no el lanzagranadas Porque entiendo Que pueda ser un poquito más Complicado De programar O lo que sea Pero la Magnum La Magnum Para mi es obligatoria Y creo que debería estar En este juego Aún así Con estas Fallas Todo esto Me ha gustado mucho Poder disfrutar Este juego En primera persona Desde otra vista Además Con unos gráficos Bastante cutres Porque eso está hecho a posta Para Revivir lo que era El juego de 1996 Ese pedazo de clásico De esta saga Los detallitos Que ha metido el creador Como las carátulas De los juegos Repartidas por diferentes zonas De algunas películas De zombies O películas de miedo De otros juegos La verdad que eso Me ha molado mucho Y son detallitos Que pueden ser tontos Pero a mi Me molan un montón Y ya digo Que lo he disfrutado Un montón Pero Yo espero Y si Si el creador De De este De este juego De este fanmate Decide algún día Hacerlo un poquito Más completo Y Meter algunas cositas Más Pues yo que sé Cambiarle la manera De andar A los A los hunters Que van como chiquito Son graciosos Pero es que un hunter En el juego original Ya solo sus pisadas Imponen Y aquí es que dan risa Más que otra cosa La escopeta infinita Lo entiendo Entiendo que hay una escopeta infinita Porque Habrá dicho Ya que no se puede guardar Ya que no se puede hacer Nada Que te salve la partida En caso de que vayas a morir Por lo menos Metemos una escopeta infinita Para que puedas Terminar el juego Más o menos Sin preocuparte Demasiado Porque si no fuese Por esta escopeta infinita Iba a ser jodido Ya digo Que el juego Me ha gustado mucho Pero que si algún día Lo hace un poquito Más completo Y más pulido Seguramente Le demos otra vuelta Porque yo Todas estas cosas Las disfruto un montón Y poco más Que comentaros Gente Que me enrollo Un montón Hasta aquí Este Resident Evil 1 De 1996 En primera persona Una experiencia Muy curiosa Y un poquito más adelante En el futuro Se están haciendo No se lo que van a tardar Ni si finalmente saldrá Ni nada Están haciendo también Resident Evil 1 Remake En primera persona O sea Y he visto un vídeo Que hay por ahí por Youtube Ya unas pequeñas pinceladas De lo que es el juego Como ese movimiento Y demás Y tiene un pintorro Espectacular O sea que si algún día sale Seguramente lo jugaremos también Porque ya digo Que a mí estas cosas Es que me gustan mucho Tío Ya sea oficial Sea fanmade Yo es Resident Evil Y lo disfruto un montón Pero por el momento Por aquí se va a quedar La cosa Gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve tendremos Más cositas Por el canal Os estoy dejando Abajo en la descripción Como siempre Y de costumbre Mi canal De Twitch Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Bidiete Chabaletes Curitas Curitas Chabaletes Chabaletes Chabaletes